No, no iba a hablar con Guti. Lo que fui dentro de lo que era un pío inteligente, ¿sabes? Yo ahorita estoy inmune. Dijen que pase una semana y van a ver. Y entonces su respuesta va a ser, pero es que tú acabas de entrar. Sí, pero yo no me llevo el pastel completo, yo me llevo la mitad. Y sí, ellos llevan más tiempo, sí. Pero estamos aquí para jugar. Tienen que tener un poquito de conciencia de saber que cada uno de nosotros tiene que aportar su juego. No es maldad, no es nada de esto, que tienen a sus favoritos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Aquí tenemos ya un pedacito de lo que está en el sillón Cuarto Tierra con Aleska, hablando de la situación de Paulo. Y Aleska le está contando todo, pero pues las cámaras lo censuran y mejor nos muestran a Paulo y Maripilli, dando una explicación a la gente. Entonces también tienen que tener un poquito de conciencia de saber que cada uno de nosotros tiene que aportar su juego. No es maldad, no es nada de esto, que tienen a sus favoritos porque les gusta lo que hacen. Está diciendo Paulo que todo el público ya tiene a sus favoritos y que a lo mejor y él ya va a estar nominado la próxima semana, cuando ya se le quite la inmunidad, pero que él no se va a quedar con las manos cruzadas y se va a llevar la mitad de la rebanada de pastel. Bueno, de pastel, no, porque no va a ser rebanada. Ese es su rollo, hay otros que no. Hay otros que van a apoyar otra vez mi causa, la causa de Maripilli. La causa de los que andan divulgando ahí, tratando de sacar información, todo. Está diciendo a Paulo el plan B, el plan B pues es ir sacando a los demás. El plan B era que se pase al cuarto, creo, de Maripilli. Yo espero que la semana que viene también vengan a nominarme, porque como no quieren poner los dedos. Maripilli piensa que va a salir, no va a salir esta semana. Así que espera que la nominen igual la próxima semana. Yo voy a ir de ellos a quitarlos nuevos. No me va a dejar descansar. Pues ya van a tener dos votos. ¿Quién? ¿Contra ellos? Sí. Bueno, no sé. ¿Los votos contra ellos dicen? No sé de qué hablan, no sé de qué hablan, pero bueno. ¿Cómo decimos en México? Agua en los camotes. ¿Ya solo están esperando el posicionamiento? La experiencia también te la enseño yo, padre. Y pues bueno, ahí vemos cómo se cruza a Leska, Ladibasa y Ariadna. Creo que van a la cocina o al cuarto agua. Y el Romy parece un policía. De aquí a allá, ya para acá se meta el clóset, sale del clóset. Él no sabe ya qué más buscar en el clóset. Creo que debe de tener ya hasta brillo el clóset de él. Mira, dice nada. El Romy parece policía. Y pues bueno, ¿tú qué piensas de esto? Sí, Romy ya parece policía estando de un lado para otro. Ya dejó limpio el armario. Salud. Salud.